La cuenta es pareja, una bola y un strike. En la segunda, José Altuve jugaba bastante cargado hacia la almohadilla de la segunda, Jonathan Herrera. Y es la indicación que le hacen desde el togao que siga amagando ante el corredor. En uno y uno, Alfonso. Va a patas, amigos, en línea, al jardín izquierdo, esa pelota, picó, se fue hasta lo profundo. Se empató el juego de pelota, no fue Altuve. Y responde Alfonso. Una vez más, Eliezer Alfonso. Dando el batazo importante para estos navegantes del Magallanes. Doble que empata el juego en el final del noveno. 4 a 4, Eliezer Alfonso da más otra vez. Qué clase de línea le dio con tanta violencia a la pelota. Que de verdad no tuvo tiempo allá el jardinero izquierdo, Jackson Merián. La bola salió, pero enseguida estaba entre dos. Van a poner un corredor emergente en sustitución de Eliezer Alfonso. Francisco Martínez. No, Francisco Martínez. Lo ha hecho el Matatán. Nuevamente empatado el juego. Y eso es, hay que decirlo de esa manera, los aplausos de los aficionados. Para Eliezer, sus compañeros salen a recibirlo también para felicitarlo. Y Eliezer ha hecho algo para lo cual lo trajeron. Era eso, esa fuerza bateadora que le incorporaba o le incorpora al equipo de los navegantes del Magallanes. Ese hombre de experiencia venezolano. Su carrera impulsada, número 15 en la temporada. La pizarra ahora igualada a cuatro carreras. Y Carlos Maldonado es el hombre que está consumiendo turno por el Magallanes. Pudo preservar la ventaja Luis Ramírez. Maldonado tiene hoy de 2-0 con dos boletos recibidos. Francisco Martínez corriendo allí de emergente por Eliezer Alfonso. Representa en este momento Martínez la potencial de dejar en el terreno a los bravos de Margarita. ¡Ay! ¡Ay! Para amigos, línea impará, bola para Maldonado. Manda un perra como al corredor. Viene el tiro, tiro, corredor, tiro, corredor. Magallanes dejó en el terreno a los bravos de Margarita. Y se lleva una sensacional victoria en el Parque Valenciano. Con dos hombres que han estado encendidos.